Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Muy bien, ok, me corresponde el versículo 13 y el 14 y dicen así Bien que fuiste echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata Y sus plumas de amarillez de oro, cuando esparció el omnipotente los reyes allí Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón, ok, a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros los que amamos a Dios A veces Dios nos pasa por diferentes procesos, a veces Dios nos afina, nos pasa, nos prueba para ver que va a salir de nosotros Aquí en este primer versículo que me corresponde dice Bien que fuiste echado entre los tiestos, el pueblo de Israel fue afligido El pueblo de Israel pasó por una situación muy fuerte Pero la escritura dice que toda esta aflicción, toda esta prueba del Dios omnipotente Era para probarlo, para ver que era lo que había en su corazón Para la postrer, hacerle bien Este, José, pudo entender el proceso de Dios Mire, José, el hijo de Jacob Primeramente, él fue echado en una cisterna Él fue probado allí, luego lo sacaron, lo vendieron Llegó a ser un esclavo, llegó a ser una persona que estuvo preso en la cárcel Fue afligido en gran manera Hasta que Dios puso a José como gobernador de Egipto ¿Cuál era el propósito de Dios? Para preservar al pueblo de Israel Amado amigo, amada amiga, tú que nos estás escuchando y nos estás viendo Dios, cuando te hace pasar por un proceso Cuando Dios te prueba, es porque quiere hacerte bien Mire, el Señor le habló a un joven rico Y le dijo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Este joven rico malinterpretó las palabras de Jesús El joven rico pensó que Dios lo estaba mandando a vender sus posesiones Para hacerlo un pobrecito, para hacerlo un indigente Dios estaba probando su corazón para ver qué era lo que había ahí Porque Dios quería bendecirlo, esas riquezas que él tenía Dios quería darle aún más, pero él no entendió Él le dio la espalda a Jesús y se fue muy triste Mire, cuando José, cuando se presentaron los hermanos de José Cuando estaban pasando esa gran hambre José les dijo, no tengan temor Porque Dios me ha enviado aquí para preservaros la vida Y José, gobernador de Egipto, entendió el proceso del Señor Aquí en la segunda parte, cuando dice, bien que fuiste echado entre los tiestos Dice, seréis como alas de palomas, cubiertas de plata Vea bien, y sus plumas con amarillas de oro Aquí vemos, después que el pueblo de Israel salió de Egipto Salió, como salió al pueblo de Israel, salió bendecido La gente, los egipcios agarraban los salcillos de oro Agarraban todo y le entregaban al pueblo de Israel Así fue que Dios sacó al pueblo de Israel Dios quiere bendecir nuestras vidas Dios pelea por nosotros Dios es el que nos bendice La Biblia dice que el hombre que está en honra y no entiende Semejante es a las bestias que perecen Y Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso Alza del muladar ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Dice la segunda parte, el versículo 14 Cuando esparció el omnipotente los reyes allí Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón Dios es el que pelea por nosotros Nosotros no tenemos que andar peleando con la gente Si tu vecino se levantó contra ti Si tu hermano se levantó contra ti Si tu familia se levanta contra ti Porque tú recibiste a Jesucristo en tu corazón Yo quiero decirte que Dios es el que va a pelear por ti Porque Él es el que pelea por nosotros Nosotros tenemos que estar tranquilos Dios va a hacer justicia Dios te va a levantar Porque así como levantó a Joc de esa aflicción Y lo puso en alta estima Y la gente luego se dio cuenta Lo que Dios, Dios le aumentó al doble de lo que tenía Dios lo levantó Y lo sentó Y lo puso en un lugar de honra Así que el Señor te bendiga Y el Señor te guarde Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria al Señor Continuamos el verso 15 y 16 Dice Monte de Dios es el monte de Bazán Monte alto el monte de Bazán ¿Por qué observáis, oh montes altos El monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre Amén El monte escogido por Dios Para que el pueblo subiera a adorar a su presencia Ciertamente el Rey David Expresaba que era el lugar escogido por Dios Hoy ciertamente no está el monte de Bazán Pero sí tenemos un lugar al cual nosotros acudimos diariamente Y subimos a la presencia del Señor Hoy en día tenemos el aposento alto Que es el lugar que Dios ha escogido Para que esta palabra salga a cubrir al globo terráqueo por completo Me llama mucho la atención el versículo 16 En su segunda parte Dice que ¿Por qué deseáis el monte alto escogido por Dios? Ciertamente la palabra del Señor en uno de los salmos dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dice alzaré mis ojos a los montes Comienza diciendo este texto Ciertamente porque Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra Dice ¿Por qué decíais los montes? El monte escogido por Dios Ciertamente cuando el pueblo era movido por los hombres Que tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo Para que siguieran avanzando Tenían que escoger un lugar para que Dios se manifestara a través de su presencia Para que se pueda glorificar en el pueblo del Señor En esta oportunidad era el monte de Bazán El monte escogido para que la presencia de Dios se manifestara Hoy el monte es nuestro corazón en el cual habita Dios Pero también acá de Renalmente hay un lugar escogido Que es el monte de Dios que ha sido durante más de 40 años Donde los hombres guerreros han subido a acompañar al siervo del Señor En silencio durante más de 40 años postrados allí en la presencia del Señor Pidiéndole a Dios que la obra sea extendida por el mundo entero Y llegó el tiempo donde Dios ha respondido ese clamor El aposento alto Hoy es el monte donde nosotros subimos a adorar, a glorificar el nombre del Señor Venimos dispuestos a sentarnos en este lugar A compartir de lo que Dios nos ha dado A compartir las experiencias, nuestras vivencias De que Dios ha cambiado nuestras vidas A presentarte a un Cristo victorioso Que zapateó la tumba Está vacía, está sentada a la diestra del Padre Clamando por nosotros Guanare es la capital espiritual de Venezuela Y tenemos un gran privilegio Y quiero decirle a usted Gloria al Señor Que Guanare tiene un lugar especial Donde nos reunimos para aclamar al Señor Aquí en Guanare hay un sitio Muy conocido mundialmente Pastor Puerta Pero lamentablemente es un lugar donde usted va y sale peor Porque usted se va a inclinar a estatuas Dioses ajenos que son hechos y creados por manos de hombre Y son personas peregrinos que vienen de diferentes partes del mundo A este lugar acá en Guanare No voy a decir la dirección porque no tengo que hacerle propaganda Pero ese es un lugar que usted no va a encontrar a Dios Es un lugar donde usted no va a tener la respuesta Que usted necesita la solución para su vida Pero en esta mañana yo le voy a decir Que acá en Guanare en el barrio Colombia Calle 2, barrio Colombia Norte Calle 2 Está un lugar que se llama el aposento alto Provisionalmente estamos en este lugar Porque Dios nos ha movido hermano Puerta Como Dios movía al pueblo Dice que ciertamente Dios iba delante del pueblo Dios nos ha bajado del aposento alto Y la honra la ha recibido la misión Guanare número 5 El recibimos acá en este lugar ¿Por qué? Porque Dios está acomodando el santuario Dios está embelleciendo para que cuando subamos Tengamos un sitio muchísimo mejor Para que usted pueda contemplar las bendiciones ¡Gloria a Dios! 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 Entonces ya no pierda usted el tiempo Dirigiéndose a este lugar Que no va a conseguir a Dios Va a conseguir Son unas imágenes Algo que está allí muerto Inerte Que no tiene nada que darle Nada que decirle Véngase a este lugar Porque aquí va a conseguir usted La presencia de Dios A Dios ciertamente no lo vemos Pero lo sentimos Porque donde está el pueblo del Señor Allí está su presencia Allí está Dios Y todos los que vienen a este lugar Con problemas Se van restaurados El que venía enfermo Se va sano El que venía con problemas matrimoniales Se va con los problemas resueltos ¡Gloria a Dios! 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 Y para testimonio Me gozaba mucho en estos días Que mi esposo estuvo de reposo Pero nunca perdimos el contacto Tengo un televisor en mi cocina En la parte alta del empotrado Y ese televisor se enciende Y no se apaga Hasta que yo no deje de observar al matutino ¡Aleluya! Veía como Dios se glorificó en esta parejita Que son los primeros que salen allí En la primera fila Como Dios restauró ese hogar También lo puede hacer contigo Entonces ya no siga usted perdiendo el tiempo Dirigiéndose a ese lugar ¡Venga acá al matutino! Diríjase a la presencia del Señor Aquí dice la palabra Que ciertamente Jehová habitará para siempre Dios ha estado con la organización Luz del Mundo Desde que inició Y estará hasta que Cristo venga Y nos vayamos a morar ¡Estementemente y carácter! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Vengase al matutino! ¡Vengase al matutino! Para que reciba la palabra que Dios le ha dado En estas semanas estuvimos gozándonos Pastor Puerta En la misión Guanare 11 Estuve desarrollando una actividad Con las damas de la misión Dimos aperturas Con unas charlas matrimoniales Porque esta palabra se necesita Para los matrimonios Porque uno de los ataques terribles Del enemigo Va contra los hijos de los pastores Va en contra de los matrimonios Va en contra de tus ministerios Recibimos palabra De que debemos de tomar buenas decisiones De que hay cosas que no entendemos Recibimos mucha palabra ¿Por qué? Porque vamos a la casa del Señor Oír la palabra Así que vengase usted al matutino Encienda su radio No pierda el dial No pierda la sintonía Porque Cristo está a la puerta Y ciertamente Dios permanece En nuestros corazones Hoy en día Nuestro altar El monte de Dios Es nuestros corazones Y Él ha dicho en su palabra Que ciertamente habitará para siempre Así que si quiere usted La solución de su problema Levántese en el nombre del Señor Y venga a Cristo que le ama Que Dios le bendiga Amén ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos aquí gozándonos En esta mañana Con estas hermosas enseñanzas Que son edificación Para nuestras vidas Y me tocó el versículo 17 Del Salmos 68 Los carros de Dios Se cuentan por veintenas De millares De millares El Señor viene Del Sinaí A su santuario Vemos aquí Como el salmista Pues está recordando La gloria Y el poder majestuoso De Dios Cuando Dios sacó Al pueblo de Israel De Egipto Con su mano poderosa Cuando Dios lo guió Por el desierto Y allá en el monte Y Sinaí Cuando Dios Le da la ley Moisés Antes de morir Y bendijo al pueblo Y le recordó al pueblo Como Dios Había venido Con veintenas De santos De millares Y en la mano derecha De Dios Traía la ley De fuego Para el pueblo De Israel Ahora Serán estos carros Los millares Que el nombre Aquí el salmista Que está recordando La gloria Pasada de Dios Creo que si son esos Lo andamos Pastor Puerta Y Dice Dios viene Del monte Sinaí A su santuario Esto nos quiere decir A nosotros Como decía El profeta Daniel Que vio allá En el capítulo 7 El verso 10 De que De la presencia De Dios Salía un río Pero no era cualquier río Era el río Un río de fuego Y lo más sorprendente Que era que había Millares y millares De personas Que le servían a Dios Que estaban delante De la presencia De Dios Como estamos aquí En esta mañana Y los que nos están viendo Y los que nos están oyendo Están allí en la presencia De Dios Edificándose a través De estos matutinos Ahora lo más sorprendente Es que Daniel Vio millones y millones De personas De que estaban Delante del trono Allí delante del juez Que iban a ser juzgados Un día nosotros Vamos a ser juzgados Un día nosotros Le vamos a dar cuenta A Dios Mientras estamos En esta tierra Tenemos que Sabemos Cómo tenemos que Conducirnos En este peregrinaje Porque tarde o temprano Vamos a estar delante Al tribunal de Dios Le vamos a dar cuenta Cómo nos conducimos Aquí delante Cómo nos conducimos Aquí en esta tierra Mientras estuvimos Vivos Ahora Cómo nos estamos Conduciendo Cómo tenemos Que conducirnos La Biblia nos enseña Primeramente Tenemos que llevar Una vida santa Una vida agradable Una vida justa Una vida piadosa Delante de la presencia De Dios Para que un día Pues estemos allí Y podamos recibir La recompensa Dios nos continúe Bendiciendo En esta mañana Gloria a Dios 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 Aleluya Bien mis amados Que la paz de Dios En esta mañana Sea con todos nosotros De verdad que Que tremendo salmo Es este Estas son enseñanzas Muy pero muy buenas Que estamos recibiendo En esta preciosa mañana Y a mí me corresponde El versículo número 18 Allí dice Subiste a lo alto Cautivaste la cautividad Tomaste dones Para los hombres Y también para los rebeldes Para que habiten Entre ellos Jehová Dios Que maravillosa palabra Es esta El Señor pues O sea David Está recordando Acá O está Haciendo Verdad Una recordatoria En cuanto a lo A lo que el Señor hizo Verdad Y lo Lo hizo Y lo hará Bendito sea el Señor Aquí pues Yo estaba recordando Yo estaba recordando Verdad Lo que Que verdad Pues el Señor No No se queda Nunca se ha quedado quieto Verdad Siempre como Él mismo lo dijo Verdad Mi padre hasta ahora Trabaja y yo trabajo El Señor allí Cuando sube a lo alto Verdad Cuando Este Llega al cielo Nuevamente Porque Él estuvo aquí en la tierra Durante 33 años Y cuando llega al cielo Verdad Llega con un propósito maravilloso Un propósito grande Verdad Y dice que cuando subió allí a los cielos El Señor Dice que Cautivaste la cautividad Verdad Que maravilloso Verdad O sea Los problemas Verdad Los problemas que había en la humanidad Él los llevó como dice en el libro del profeta Isaías Verdad En el libro del profeta Isaías Pues habla muy claramente Que el Señor Llevó nuestras cargas Nuestras enfermedades Y bueno Todo Todo lo llevó el Señor En su cuerpo Y bueno Con un propósito grande Allí dice que El Señor Toma Entonces Toma para los hombres Dones Verdad Y no solo Dice que Toma dones Para los hombres Y para los rebeldes Este A veces nosotros Oímos personas Como cantan de bonito Como tocan de bonito Oye Y hasta Predican muy bonito Verdad Gente que Pero Pero Debemos recordar Verdad Que Eso No nos garantiza La salvación En el libro De Mateo El Evangelio según San Mateo Capítulo 7 Verso 21 Al 23 Allí habla De que No todo el que me dice Señor Señor Entrará al reino De los cielos Sino El que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos En aquel día Me dirán Señor Señor En tu nombre Profetizamos Hicimos grandes milagros Hicimos cosas Extraordinarias Bueno Pero el Señor Les dirá Nunca Los he conocido Entonces Quiere decir Verdad Que hay que tener Mucho cuidado Con esos dones Que el Señor Está repartiendo Sobre los hombres Nosotros Estamos incluidos Ahí Bendito sea el Señor Pero debemos De tener mucho cuidado Y debemos De Más bien Preocuparnos Más Verdad Por nuestra salvación Como le dice La palabra de Dios Ocupados En vuestra salvación Con temor Y temblor Entonces Amados hermanos Y amigos Yo creo Que el Señor En esta mañana Nos está hablando A través de esta palabra Quizás usted Ha recibido un don Póngalo A la orden De Dios Pero eso sí Si usted Va a utilizar Ese don Hágalo Acompañado También Con la santidad De Dios Que es lo más Importante ¿Verdad? Cuando nosotros Hacemos las cosas Debemos de hacerlas Como para el Señor Y andar Con un Con una 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 personalidad Bien transparente ¿Verdad? Como Como tiene que ser Así que entonces Esta palabra Amados hermanos Que quede grabada En nuestra mente En nuestros corazones Y que entendamos Que lo más importante ¿Verdad? Es que nosotros Este Vivamos la vida En santidad En santidad Con el Señor Porque la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá El rostro Del Señor Amén ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos con esta bendición Mis amados hermanos En el Salmo Capítulo 68 Y me tocan Los versículos 19 Y 20 El salmista Cada día Decías En este versículo El versículo 19 Dice Bendito el Señor Cada día Nos colma De beneficios El Dios De nuestra salvación El salmista pues Mis amados hermanos Agradecido de Dios Por todas las bendiciones Por todas esas cosas Que siempre Dios da Para nuestras vidas Y glorificaba a Dios Cada uno de nosotros Debemos ser agradecidos Agradecidos de que Dios Nos ha dado Muchas bendiciones Nos ha dado tantos beneficios Dice cuenta Uno de los beneficios Que Dios nos da todos los días Es el despertar Nos acostamos En la noche Para descansar Un poco el cerebro Descansar nuestros ojos Descansar nuestro cuerpo Después de las labores Del día Entonces descansamos En la mañana El Señor nos despierta Que beneficio tan glorioso Porque hay gente Que se acuestan a dormir Y no despiertan Más nunca Entonces Es uno de los grandes beneficios Que Dios nos da A través de ese despertar Que otro beneficio Nos da el Señor Nos da ese oxígeno Que respiramos a diario Si Dios cortara el oxígeno En el universo En la tierra Morirían Instantáneamente Así como cuando el pez Lo sacan del agua Él necesita El pez necesita Estar dentro del agua Para poder vivir Así somos nosotros Necesitamos ese oxígeno Para nosotros Respirar bien Respirar aquí Y poder vivir O sea que Dios Nos ha dado de ese respirar Nuestra vida Alabado sea Dios Porque Él Le respiró a Adán Aliento de vida Sobre su nariz Y es por eso Que ustedes y yo Tenemos esta vida Que la tenemos hoy Para la gloria de Dios Él dice Dios Dice bendito al Señor Que cada día Nos colma de bendiciones Que otro beneficio Nos da el Señor A nosotros los hombres Nos ha dado una esposa A las mujeres Le ha dado un esposo Le ha dado hijos Que beneficio glorioso Nos ha dado el Señor Y uno de los beneficios De los regalos Más grandes Que Dios nos ha dado Según Juan capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito Hijo Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Que gloriosa bendición Nos dio Que beneficio tan grande Que usted y yo Siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y Jesucristo vino A esta tierra Para salvarnos Danos vida Y vida en abundancia Esto es algo glorioso Por eso ustedes y yo Debemos ser agradecidos Y glorificar a Dios Y bendecir su nombre Todos los días Dale la gloria a Dios Por los beneficios recibidos En el versículo 20 dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos Y de Jehová el Señor Es librar de la muerte O sea que Dios Dios nos libra Dios nos da tantos beneficios Pero también nos libra ¿Cómo nos libra el Señor? En muchas oportunidades Nos libra Quizás tú vas Por una carretera Dios te libra De un accidente Vas en tu moto Vas en tu bicicleta Vas en el burro En el caballo O en el camello Donde El medio de transporte Que tú tienes Y Dios te libra De muchos accidentes Dios te libra De muchas cosas ¿Por qué? Porque Él te ama Nos libra de la muerte Nos libra de todas estas cosas La Biblia dice Él te librará Del lazo del cazador Y la peste destructora Dios nos ha librado La Biblia dice Que el Hijo del Hombre Nos libra Nos liberta ¿De qué nos liberta El Padre? Nos liberta del pecado Nos liberta De la muerte Nos liberta De la droga Liberta del alcohol Nos liberta De las situaciones difíciles Y no solamente eso Sino que Dios nos libra También Del mismo infierno ¿Y cómo Dios nos libró Del infierno? A través de Jesucristo Si tú no tienes Esa confianza Esa esperanza Hoy es el día El día de salvación El tiempo De que tú Seas libre Del infierno Y de cualquier angustia De tu vida A través de Jesucristo Que Dios te bendiga Gloria a Dios 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 Para que quede bien claro Digan conmigo El sábado El sábado Es el día del Señor Es el día del Señor Obligatorio Obligatorio Para los judíos Para los judíos Pero para los creyentes Para los creyentes Nuestro día de reposo Nuestro día de reposo Es el primer día De la semana Es el primer día De la semana Que fue el día Que fue el día Cuando Jesucristo Resucristo Resucitó De los muertos Resucitó De los muertos Diga conmigo Se cumple la escritura Se cumple la escritura Que el Señor Que el Señor Es el alfa Es el alfa Y la omega Y la omega El primer día Para el hijo El primer día Para el hijo Día domingo Día domingo Y el último día Para el padre Y el último día Para el padre Es el día sábado Y el día sábado Como el padre Y el hijo Son uno solo Entonces A él Le estamos dando El principio Y el fin El alfa Y la omega De toda la creación De Dios Que Dios le bendiga Amén Gloria a Dios 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 Si usted es judío Está obligado A guardar el sábado Pero si usted No es judío No se ponga Hasta inventando Lo que era El día De reposo Para los creyentes Es el primer día De la semana Y se lo voy a demostrar De esta manera Los judíos El día sábado No pueden contar Dinero Ni estar recibiendo Plata Pero El día domingo Si La iglesia Primitiva Comenzó con judíos El día sábado Ellos iban A la sinagoga Y ahí no podían Ellos estar manipulando Plata Pero como A los judíos Les gusta la plata El día domingo Ahí dice Tráigame la ofrenda Tráiga las primicias Tráiga los diezmos Por eso Amados Hermanos El día domingo Es un día especial En toda la tierra Cuando nos presentamos Los creyentes Delante del Señor Los judíos Son unos poquitos Allá en Israel Los judíos Son cinco millones Pero Pero los creyentes Ay nos hemos multiplicado Como los piojos Somos millones Y millones Alrededor Amén Amén El sábado Es el domingo Mi camisita Él recuerda Él recuerda Él recuerda la explicación Que tremendo Hermano La respuesta No te la dio El hermano Puerta La respuesta Te la dio El Señor A través de su palabra Cielito Treinta y cinco Que llevaban No hubo palabra Unido Usa los labios De nuestro hermano Pastor Doctor Jaime Bonpuerta Con la palabra Fresca y edificativa En el nombre de Jesús Amén Amén Toda la gloria Sea para el Señor Vaya leyendo Tenga la Biblia abierta Estamos en Josué Capítulo ocho Y vamos a estar leyendo Desde el treinta y dos Hasta el treinta y cinco Yo voy a ir explicando Tenga cuidado Yo hago preguntas A medida que voy leyendo No me salga Con las patas quebradas No vaya a coger para otro lado Usted tiene que ir leyendo Lo que yo voy explicando Porque en medio de la lectura Me gusta hacer preguntas Para ver si la gente Está en la onda Para ver si están atendiendo A la explicación de la palabra Hermanos queridos En el versículo treinta y dos Nos dice que Josué Escribió Oiga bien Josué Escribió La palabra del Señor Sobre las piedras Con que habían hecho Aquel tremendo altar Escribió La palabra Una copia De la ley De Moisés La cual estaba Escrita Delante Escribió Delante De los hijos De Israel Ahora Que pasó Con todo Israel En el versículo Treinta y tres Y todo Israel Con sus ancianos Oficiales Y jueces Estaba de pie A uno y otro lado Del arca En presencia De los sacerdotes Levitas Que había Que llevaban el arca Del pacto De Jehová Así como los extranjeros Como los naturales La mitad de ellos Estaba hacia el monte Jericín Y la otra mitad Hacia el monte Ebal De la manera Que Moisés Siervo de Jehová Lo había mandado antes Para que bendijiesen Primeramente Al pueblo De Israel Así como lo había Mandado Moisés Así lo hicieron Unos frente Al monte Ebal Y otros Frente Al monte Jericín Oigan esto Mis amados hermanos Como lo había Ordenado Moisés Aunque ya Moisés Estaba en el Chamay Ya había Subido al cielo Ya había muerto Físicamente Pero ellos Obedecieron Completamente Al mandato De Jehová A través De su siervo Moisés Después de esto Que pasó En el versículo Treinta y cuatro Después de esto Leyó Todas las Palabras De la ley Las bendiciones Y las maldiciones Conforme a todo Lo que está escrito En el libro De la ley Leyó Amados hermanos Las bendiciones Y las maldiciones En el capítulo Veintiocho De Deuteronomio Allí están Las bendiciones Y las maldiciones Dios ha dejado Delante de nosotros El camino De la vida Y el camino De la muerte Camino de salvación Y camino De perdición Yo escogí El camino De la salvación Cuando era Un niño De ocho años De edad Mi hermano Tenía Siete años Los dos Nos arrodillamos Recibimos La oración Mi padre Era pastor Él me predicó Pero en una forma Bien cortita Me dijo Jaimito Para donde quieres ir Cuando tú te mueras Jaimito Para arriba Al cielo O abajo En el infierno Cuando yo era pequeño Yo era muy avispadito Ahora después de viejo No le sé decir Pero cuando pequeño Yo era muy avispadito Hermano querido Yo le dije A mi padre Papá Yo quiero ir Al cielo Y papá Me preguntó Papá Me dijo Hijo Y que tienes que hacer Para ir al cielo Le dije Ay papá Tengo que recibir A Jesucristo Aquí en mi corazón Como mi salvador Personal Papá Me preguntó Y cuando quieres Recibirlo Jaimito Me arrodillé Caí al suelo Como un aguacate maduro Pum De rodilla Delante de Dios Y me puse La manito En el corazón Y yo le dije Ahora mismo Papá Yo quiero recibir A Jesucristo Como mi salvador Personal Mi hermanito Hacía todo Lo que me veía A mi Y el se arrodilló Y se puso La mano En el corazón También Papá Me hizo una pregunta Algo así Y me preguntó Jaimito Y por qué No lo dejas Para cuando tú Tú seas un viejito 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 Como yo era Muy avispadito Yo le dije Papá Y si me muero En el camino Y me lleve El diablo Con un garabato Para la baila Más grande No papá Yo quiero Entregarme Ahora mismo Y me agarré El corazón Cerré Los ojitos Bajé La cabeza Repetí La oración Recibí Al Señor O sea Recibí La bendición De ser salvo Aquí dice Que Josué Delante De todo el pueblo Y los ancianos Y los niños Les leyó La bendición Y la maldición Como está escrito En el libro De la ley Pero hay algo En el último versículo Y es que Nos dice Que no hubo Palabra Alguna Que más dice ahí De todo cuanto Mandó Moisés Que Josué No hiciese Leer delante De toda la congregación De Israel Y de las mujeres De los niños Y de los extranjeros Que moraban Entre ellos Hay gente Amados hermanos Que cuando va a leer La Biblia Ay no Apocalipsis no Porque eso Me empeluzca El cuerpo Apocalipsis Es puro juicio Ahí caen las centellas Caen las estrellas Las aguas Se vuelven amargas Con ajenjos No 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 Apocalipsis Yo no toco Apocalipsis Ay entonces Que es lo que le gusta leer No a mi me gusta leer Son los proverbios Y los salvos Y porque no lee usted El libro de Daniel Ay no Me empeluzca el cuerpo En el libro de Daniel Metieron a tres jóvenes Los metieron En un horno De fuego Y apareció el Señor Y los libertó Y echaron a Daniel Dentro de un pozo Lleno de leones No 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 Ese no me gusta A mi me gustan Son los salmos Me gusta el cantar De los cantares Los jóvenes Que se van a enamorar Les recomiendo El cantar De los cantares Con eso fue que me le acerque Yo a mi olfa Con el cantar De los cantares Y empezamos a cantar Yo cantando como un gallo Y ella como una gallina Con el cantar De los cantares Nos ha rendido Ya tenemos Diecisiete muchachos Y los que faltan Y los que faltan Y ella Gloria a Dios 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 Le recomiendo Que lea la Biblia Parejo Comience Por el Evangelio Según San Juan Y usted se vaya A sentir Identificado Con la persona De Jesucristo El Salvador Del mundo De ahí en adelante Siga leyendo Que el Espíritu Santo Le va a ir explicando Que Dios me les bendiga Amén Muy bien Hasta aquí la lección De hoy Segunda lección De este matutino En Josué Capítulo 8 Hemos terminado Ya el capítulo 8 De Josué Mañana con la ayuda Del Señor Continuaremos con más De esta buena lección Que nos trae Dios A través De este libro bíblico Josué Capítulo 9 El día de mañana Vamos ahora A hacer la oración global Llegó el momento De orar Por todas esas peticiones Que han llegado El día de hoy A nuestros diferentes Números de celulares Que hemos dado En este día Antonio Lozada Está encargado De hacer la oración global Por usted Y a lo mejor Nos escribió Pero no oyó Que leímos su mensaje No se preocupe Aquí le va la oración global Que precisamente Engloba Todas esas peticiones Que nos han llegado El día de hoy La vamos a presentar Al trono de la gracia Antonio Lozada Señor Jesucristo En estos momentos Estoy delante De tu presencia Intercediendo Por todas estas personas Que enviaron Su petición A nuestros celulares Esperando un milagro Señor Mira los que están En el hospital En la clínica Allí en sus hogares Señor Envío tu palabra Aquel que tiene problemas Señor Que tiene cáncer Que tiene tumores malignos En su cuerpo Yo reprendo Me rebelo Contra todo tumor maligno Con todo cáncer Lo he hecho fuera De ese niño De ese joven De ese hombre Mira aquella mujer Señor Que le está saliendo Sangre por su seno Por su pecho Yo reprendo Ese demonio De inflamación En el nombre De Jesucristo Y te declaro Sana mujer Recibe tu milagro Ahora en el nombre De Jesucristo Amén Vamos a la última lección Del día de hoy Ubique su Biblia La conclusión Será en Juan Capítulo 5 Versículo 13 Al 16 Le repito Juan Capítulo 5 Versículo 13 Al 16 Y damos lectura A la palabra Del Señor Bajo la autoridad Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Seguimos Con el paralítico De Betesda Y el que había sido sanado No sabía Quien fuese Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que le había sanado Y por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Y procuraban matarle Porque hacía estas cosas En el día De reposo Padre Gracias por esta Lectura de la palabra De Dios Permite Señor Que esta última lección De este día Cale en nuestra mente En nuestro corazón Y que se hagamos Muy edificados A través de tu palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén El que había sido sanado No sabía Quien era El que lo había curado Le preguntaron Los fariseos Quien fue el que te sanó Yo no sé A mi lo lloré Pero quien fue el que te dijo Que tomaras tu lecho Y salieras caminando Yo no sé Pero como no vas Es como si un médico Te atiende a ti Un médico te atiende Te hace una operación Algo grande Te saca todo lo que te sobra Y sales caminando derechito Sales brincando Saltando Y te preguntan Y te dicen Quien fue el que te hizo Quien te sacó el tumor Yo no sé Quien te sacó el fibroma Yo no sé Quien te sacó el cáncer Pero como no vas Quien te sacó la muela Yo no sé Pero como no vas a saber Hay gente Amados hermanos Que se interesa Solamente En lo material Yo vengo a buscar Un milagro Que me hagan la oración Pero a mi no me interesa Jesucristo A mi no me interesa Biblia No me interesa Mandamiento Yo no quiero Si no que Jesucristo Me quite este dolor De barriga Hermano Puerta Señor Aquí está un señor Que viene muy apurado Ah cual es el apuro No que a mi me duele La barriga Y que quiere usted No que usted me quite El dolor de barriga Mire yo no quito El dolor de barriga Le voy a hacer una oración Para que el señor Lo sane Pero primero Le voy a explicar La palabra de Dios Para que usted sepa Que es lo que estoy haciendo Y que no me confunda Con un brujo Ni con un curandero Ah no hermano Puerta Mire yo estoy apurado Si usted me va a predicar Entonces Entonces es que yo estoy apurado Hermano Puerta Tengo un taxi ahí Bueno paguele al taxi Y venga Para hacerle la oración Hay muchos taxis Que se vaya ese Y usted coja otro taxi Ay no hermano Puerta Pero mire Yo le voy a decir la verdad Es que yo no he comido Y yo quiero que usted mejore Pero rapidito No es así Mis amados hermanos Lo primero es presentarles Al sanador El salvador Y después que conozcan al señor Vamos a hacerle la oración Para que el señor Lo sane Dice la escritura Que después Aunque él no conocía Al señor Después Lo encontró el señor A donde lo encontró Según el versículo 14 En el templo Lo encontró en el templo Gloria a Dios El hombre fue agradecido Hay gente que reciben un milagro Y nunca más se vuelven a ver Por la casa de Dios Pero este hombre Que era un inválido Que tenía 38 años Imposibilitado de las piernas Cuando fue sanado Seguramente que nunca había entrado al templo Porque era un defectuoso Pero ahora que puede caminar Se vino A la casa de Dios Y con quien se encontró En la casa de Dios Con Jesús Con Jesucristo El que lo había sanado Y él todavía No lo había reconocido Ah cuando Jesucristo Lo vio en el templo Carlos me vas a ayudar En el versículo 14 Carlito ¿Qué le dijo Jesucristo? A ese paralítico sanado Que no lo había reconocido ¿Qué le dijo Jesucristo? Mira Y Jesús lo miró Y mira Has sido sanado No peque más Para que no te venga Alguna cosa peor ¿Qué entiendes tú ahí Carlos? ¿Cuál fue el consejo que le dio el Señor? Mira Has sido sanado ¿Qué más le dijo? No peque más Para que no te venga algo peor Yo me imagino Que después de tener tantos años Tanto tiempo sufriendo Y acontece eso Que ni él nunca pensaba Que le iba a pasar eso Y llegó un hombre Porque no lo conocía Y lo levantó Y después de eso Lo consigue en el templo Fíjate que después de que lo sanó Él buscó el templo Y después de que llega al templo Se consigue con el Señor Que lo había curado Y le dice así Mira ya está sanado Pero no peque más Porque te puede venir Algo peor Cuidado con la cajeta de chimón Cuidado con la botellita de ron Cuidado con el lavagallo El gorro de tuza Amigo ya usted fue sanado Ahora no va a seguir fumando No va a seguir con el tabaco Fumando el tabaco No señor Ya usted fue sanado ¿Cómo le digo Jesucristo hermano Henry? Ha sido sanado No peque más No, no peque más No sea que te venga una cosa peor Esos 38 años Ahora la cosa va a ser peor Así que en el templo te quiero ver ¿Cómo te pareció la explicación de Carlito? Excelente Nos enseñó algo importante Dios bendiga a Carlito Porque él fue sanado Y fue agradecido Y se fue para el templo de una vez Y así nos pasa hermano Que a veces cuando nos toca el Señor El diablo se pone bravo Y lo empieza a atacar más todavía Entonces por eso que cuando el Señor toca a uno Ahí uno tiene que ser alerta con la espada Leyendo la Biblia todos los días Gloria a Dios Metió tremendo gol Gloria a Dios 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 Pastor ayúdeme Pastor Carlos está prendido vale Gloria a Dios Mire Pastor ¿Cómo le pareció la explicación de Carlito? Oye Este muchacho nació caminando Esa explicación excelente Que Dios lo bendiga pues Y que Dios pues Le siga usando de esta manera Gloria Gloria a Dios 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 Te voy a decir esto Mi Henry Te voy a decir esto Dígamele monopueta que le oigo Ya yo veo estos muchachos Ya yo veo estos muchachos goleadores Tremendo jalquero Tremendo centro delantero Tremendo defensa Y el negrito ¿Dónde está el negrito? Ahí está el negrito Aquí está el negrito Ven acá negrito Ven acá El negrito tiene una tremenda pinta El negrito se fue vestido de luz Y el negrito no Quiso jugar para la número 5 Y eso que le rogaron La presidenta de jóvenes Le dijo Muchachos Y ellos dijeron No es que nosotros también somos de las 5 Pero vamos a sacar de equipo Uno de los TV Y uno de las 5 Aquí está Aquí está Aquí está la madrina del equipo Vamos a ver Vamos a ver Dame el espacio Dame el espacio Vamos a ver Vamos a preguntarle por aquí Nuestra hermana Que Dios la bendiga Esta hermana no tiene pelo en la lengua Vamos a ver Hermanita Echa el chip En el nombre del Señor Yo le voy a hacer esta pregunta Estamos aquí con la palabra Mire Aquí dice Que cuando la gente Entendieron que era Jesús Quien lo había sanado Entonces querían matarlo En lugar de darle las gracias Por sanar a ese paisano de ellos Que tenía 38 años esclavo De aquella parálisis Un pobrecito cojo Jesucristo lo sanó Caramba vamos a darle las gracias Porque sanó ese hombre Que nosotros no lo pudimos sanar En lugar de sanarlo Lo que querían era matar a Jesucristo Hermanita No ve usted allí como una obra del mismo diablo Persiguiendo lo bueno Así es hermano Puerta El diablo Él es envidioso Es malo Él no quiere el bien para nadie Es lo que quiere destruir Y más nada O sea en cambio Como Jesucristo vino a dar vida Y vino en abundancia Y vino a hacer Obras buenas en este mundo ¿Verdad? Vino a darnos la salvación O sea el diablo se molestó Se enojó porque le estaban quitando su trabajo Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno muchachos Muchachos ahora viene la decisiva Ahora vamos a ponernos la mano en el corazón Y entonces si puede Usted va y le dice a los hermanos Ya yo me entregué ¿Cuándo te entregaste vagabundo? Yo te conozco como borracho No El hermano Puerta hizo la oración ¡Pam! Me puse la mano en el corazón Repetí la oración Ya yo soy evangélico Soy de Cristo Agárrense el corazón de piedra Todos los que me están oyendo Baje la cabeza Repite esta oración conmigo Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados Salva mi alma Salva mi alma Yo no quiero perderte En ese infierno terrible Aunque tengo mis piernas buenas Aunque tengo mis piernas buenas Pero soy el cojo Pero soy el cojo Me cojo el domingo Me hago el domingo Para andar en cosas malas Para andar en cosas malas Nunca he ido al culto Nunca he ido al culto Estoy como el cojo Estoy como el cojo Señor Jesús Señor Jesús Cógeme en tus manos Escógeme en tus manos Escóndeme en tus heridas Escóndeme en tus heridas Escóndeme en tus heridas Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Señor Jesús Señor Jesús Me confieso pecador Me confieso pecador Y reconozco Y reconozco Que tú eres el hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Quítame Señor Todo vicio Todo vicio Todo mentira Todo orgullo Todo orgullo Todo orgullo Todo pecado Todo pecado Te lo pido Dios mío En el nombre de Jesús Salva mi alma Salva mi familia Salva mi familia Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Seguiré a Jesucristo Donde quiera que Él esté Seguiré a Jesucristo En la cancha En la cancha En los estudios En los estudios En mi trabajo En mi hogar En mi hogar En el culto Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Él ha perdonado mis pecados Soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Para siempre Amén 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 Amén